Es muy curioso y efectivamente no podemos bajar la guardia con respecto al CIS, puesto que lógicamente en esta ocasión tendremos que mirarlo con mucha seriedad, porque la vez pasada nos tomamos aquello como que parecía una auténtica locura y no fue tanto. Parecía que Tezano había perdido la sensatez porque cada nueva entrega no hacía más que dar más y más seguimiento al PSOE y luego efectivamente al PSOE se llevó todos los triunfos. En todos los triunfos, en todos los lugares además, no hubo ninguna discusión prácticamente en ningún sitio, con lo cual tendremos que estar muy expectantes a esta encuesta. De este mapa de España, de las autonómicas, ¿cuál es la comunidad que más te sorprende que realmente caiga en poder de los socialistas? A mí lo que más me sorprende es Castilla y León. Castilla y León, feudo histórico además del PP. Sí, básicamente porque la vez pasada el presidente Herrera estuvo solo a un diputado de la mayoría absoluta, con lo cual tuvo que pactar con ciudadanos y así se gobernó. En esta ocasión, hombre, el descalabro puede ser mucho, pero que se le dé la mayoría al PSOE también me parece curioso. Lo voy a poner ahí en la nevera, lo vamos a poner en la nevera, pero es curioso que en Castilla y León se dé ese vuelco tan radical, cuando además tenemos provincias como ha sido Avila o Salamanca, que no ha habido ese vuelco. En el resto de provincias efectivamente sí, y aquí es verdad que estamos en otro tipo de elecciones, donde prima mucho más la persona que el resto de las siglas. Por ejemplo, en Castilla y León no cabe ninguna duda de que el candidato más conocido en este momento a la Junta de Castilla y León es el candidato del Partido Popular. ¿Por qué? Porque ha sido consejero, ha sido alcalde de Salamanca, tiene una proyección pública importante, sin embargo, muy probablemente el candidato del PSOE no tenga ese perfil público que tiene el resto. Lo cual demostraría que pesan más las siglas a juzgar por estos resultados. Sí, así es.